Bebés llorones, lágrimas mágicas. ¡Estos bebés son mini! ¡Vamos a jugar! ¿Quién es sed? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡No llores! ¡Toma! Ponle estos chupetes, ¡ay qué monos! ¡Y ahora una piruleta! ¡Hay seis para coleccionar! Bebés llorones, bebés llorones, ahora son muchos más. ¡Tranquilos! ¡Están llorando! ¡Oh, oh! ¿Y ahora cómo lo hacemos? Ponles el chupete y dejarán de llorar. ¡Uf! Necesito ayuda. Los bebés llorones lloran de verdad. Los bebés llorones, eso sé que se van a encantar. Bebés llorones, cuando lloran parecen de verdad. Bebés llorones, si no tienen su chupete, empiezan a llorar, llorar, llorar. Bebés llorones, guau, 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 guau. Los bebés llorones, lloran de verdad. ¡Hola, mamá! Peque Baby, Peque Baby. ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! ¡Di chupete! ¡Chupete! 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 ¡Es más pronto de hablar! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Soy mayor! ¡Sí! ¡Te quiero! Peque Baby, aprende de verdad. ¡Nenuco! ¿Otra vez? ¡Nenuco, no te chupes el dedito! Necesita un chupetito. ¡Uy! ¡No lo tiré! ¿Otra vez? ¿Cuánto te quiero, Nenuco? ¡Nenuco es su primer chupete! ¡Nenuco, hermanitos traviesos! ¡Qué desastre que habéis hecho! ¡Ahora tengo que ordenar! ¡Y lavaros! ¡Deja eso! ¡Penos mal que con agua se va! ¡Madre mía! ¡Os voy a dar dos besos! ¡Con Nenuco, hermanitos traviesos! ¡Eres la mejor mamá! ¡Cri, cri, 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 cri! ¡Estos traviesos con sus pinturas! ¡No paran de hacer diabluras! ¡Nenuco, hermanitos traviesos! ¡Qué desastre que habéis hecho! ¡Ahora tengo que ordenar! ¡Y lavaros! ¡Deja eso! ¡Penos mal que con agua se va! ¡Madre mía! ¡Os voy a dar dos besos! ¡Con Nenuco, hermanitos traviesos! ¡Eres la mejor mamá! ¡Se es mi real Baby Born! ¡Good morning, Baby Born! ¡Time for your bottle! ¡Oh, why are you crying? ¡I'll change your diaper! ¡So easy! ¡Oh, my, Baby Born! ¡Ready for breakfast! ¡So yummy! ¡Let's go on your potty! ¡Oops! ¡She poops! ¡Bat time! ¡She loves her shower! ¡Oh, so bubbly! ¡Sweet dreams, Baby Born! Baby Born does it all without batteries. ¡Comes with plates, spoon, pacifier, diaper, and potty! ¡Dolls and play sets each sold separately! VTEC's Little Love Cuddle and Care needs the doctor to make her feel better. Can you tell me what's wrong? I have a fever. Let me listen to your heartbeat with the stethoscope. I'll check your temperature and give you an injection. Will you give me medicine? I feel better already. Little Love Cuddle and Care from VTEC. Little Love Learn to Walk by VTEC. Help her learn to sit. Mama. And crawl. Stand. I can stand. And even take her first steps. I can walk now. She reacts to touching sounds. And she loves it when you take care of her. Love you, baby. Little Love Learns to Walk by VTEC. ¡Oh, pobrecito! El sol le ha puesto roja la nariz. ¿Se ha resfriado? ¡Ay! Voy a quitarte los moquitos. Y además voy a ponerte tu gorrito. Es un amor. Es menú con moquitos. Es hora de pasear con el carrito de bebé tres en uno. Reconoce a mi muñeca. ¡Qué buen día para pasear! Y paseo por todos los sitios. Tiene música. Tengo una muñeca. Ahora a comer. Está riquísimo. ¡Mmm, qué rico! Las frutas y verduras son muy sanas. Hora de la siesta. Dulce sueños. Duerme bien mi bebé. Lo hago todo con mi carrito de bebé tres en uno. ¡VTEC! Little Mommy, Little Mommy, a bañar a tu bebita. ¡A bañarse! Ella adora las burbujas. Tu pancita está sucia. Es hora del baño. Las manchitas se quitan con agua. Una y otra vez. Dale un baño a tu bebé, Little Mommy. Little Mommy Baño de Burbujas. Little Mommy aprendiendo a ir al baño. ¡Ay, papá! ¡Jálale al bañito! ¡Lo hice! Little Mommy aprendiendo a ir al baño. Habla y su bañito se limpia. ¡Bouncing Baby! ¡Momentos geniales con! ¡Paniel y Bouni! ¡Sigue en vivo! ¡Son los mejores gateadores! ¡Go, Bouncing Baby! ¡Go, go, Bouncing Baby! ¡Vamos, Bouni! ¡Gatea que yo lo vea! ¡Si le asustas, no le gusta! ¡Go, Bouncing Baby! ¡Go, go, Bouncing Baby! ¡Son Mariel y Bouni! ¡Ven con mamá! ¡Lo que mola es Tife! ¡Nenuco hermanitos a la peli! ¡Ay, qué pelo! ¡Soy la mejor peluquera! ¡Y esta pelu es de primera! ¡A lavar! ¡Lava pelo! ¡A secar! ¡Bajo el secador! ¡A peinar! ¡Qué tijeras! ¡Uf, qué ritos! ¡Los aliso con la plancha de pelo! ¡Y un montón de accesorios! ¡Nenuco hermanitos a la pelu! ¡Nenuco caricia sin masajitos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Está malito? ¡No! ¡Necesita un masajito! ¡Y acaricias! ¡Espacito! ¡Con sus accesorios! ¡Y su barriguita! ¡Masajito! ¡Con tus manos! ¡Oh! ¡Nenuco caricia sin masajitos! ¡Mamí, Nenuco no quiere dormir solito! ¡Pon su cunita a tu lado! ¡Con Nenuco eres la mejor mamá! ¡Te enciendo la luz! ¡No tiene miedo! ¡Está contigo! ¡Nenuco cuna duerme conmigo! Come su papilla como un bebé de verdad Se sienta en su orinal Y si llora, su chupete le calmará A lavarse los dientes El espejo tiene luz y sonidos Y del grifo sale agua ¡Qué genial! ¡Es hora del baño! ¡Mira! ¡Con luces de colores y música! ¡La ducha funciona de verdad! Muñeco Baby Born Lavabo y bañera interactiva Solo de Bandai ¡Momentos geniales con... ¡Baniel y Bouni! ¡En el agua! ¡Juegan con delfín! ¡Qué morada! ¡Bouni! ¡Go, go! ¡Bouni Baby! ¡Mira Bouni! ¡Mira Bouni! ¡Como nada! ¡Qué pasada! ¡Bouni! ¡Go, go! ¡Bouni Baby! Otro día genial con Baniel ¡Y Bouni! ¡Negando con delfines! ¡Lo que mola es Cife! Mi Little Love Rita aprende a hablar Le enseñó a hablar Mamá Mamá No, mamá Mamá No, mamá Mamá Cántame una canción Cinco lobitos Le doy de comer cuando tiene hambre ¡Qué rico! Y antes de dormir nos damos un paseo por la selva Cebra Mono Buenas noches Mi Little Love Rita aprende a hablar ¡Y te! Bouni Baby Momentos geniales con... Baniel va rápido En su coche Y Bouni se lo pasa genial Bouni se balancea ¡Es tan dulce! ¡Vamos a pasear a Bouni! Bouni Baby Go, go Bouni Baby Pequeños y divertidos Baniel y Bouni ¡Somos mis bebés! ¡Lo que mola es Tife! ¡Qué maravillosa es la vida en Rosas! ¿Rosa? ¡Rosa! ¡Nenuco, mechas, rosas! Te puedes hacer mechas Plancha mechadora Solo para tu nenuco Mecha Ahora decora Diadema, corazones, listones, extensiones Mamás a la moda ¡Nenuco, mechas, rosas! Baby Born Baby Born now has a sister With beautiful hair to style So many ways She drinks from her water bottle And cries real tears She can bend her legs And the best thing Baby Born can share her clothes That's so cool Baby Born's sister Brand new From Zap Creation Smits Toy Superstores Gives me the giggles It's my water baby Filled with warm water Water babies move and feel Just like a real baby It's my water baby Each sold separately Biberón mágico de Little Love Un biberón musical y luminoso Para dar de comer a tus muñecas A comer Es la hora de dar de comer a tu muñeca Con el biberón interactivo Usa el biberón para alimentar a tu bebé El biberón tiene divertidos sonidos y se ilumina Vamos a dar de comer al bebé El biberón mágico enseña los números Tres palmas que da mi bebé Biberón mágico de Little Love es un juguete educativo de Bitec Bitec Peque Baby, Peque Baby Mi baby aprende cuántas cosas hace ¿Quieres el chupete? Ven, Lucas Ya gatea Peque Baby Y mira, Lucas se levanta ¡Guau! Y ahora a cantar y bailar Peque Baby aprende como un peque de verdad Peque Baby Si no tienen el domingo Ellos comenzarán a Peque Baby, Peque Baby Peque Baby, Peque Baby Peque Baby, Peque Baby ¡Guau!